Quiero darle la bienvenida. Dos personas nos visitan el día de hoy para platicar de estos temas y más sobre la lectura y su presencia aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, Beatriz Urrizola, responsable internacional de Liber Ediciones. Beatriz, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Beatriz. Y también está con nosotros Juan José Izquierdo, el director editorial de Liber Ediciones. Muchísimas gracias, Juan José. Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Pues bueno, antes también de conocer más a detalle su presencia, ya nos platicaban aquí fuera del aire que visitan México en varias ocasiones y vienen precisamente a trabajar todo este asunto de la lectura. Pues sí, hay una gran diferencia en muchos países, sobre todo en Latinoamérica y en Europa, en el número de libros que leen las personas en promedio, per cápita, que digamos así. Sí es mucha la diferencia, ¿verdad? Es mucha la diferencia y además nos sorprende porque hay mucha tradición de libros, sobre todo en Latinoamérica, en muchísimos mercados, hay muchas ferias y se ve mucha gente que compra libros, ¿no? Pero luego es cierto que las estadísticas pues nos dicen que no es tanto la gente que lee habitualmente, ¿no? Pero bueno, nosotros nuestra labor como siempre es fomentar el libro porque entendemos que en un libro podemos encontrar muchos mensajes, podemos inspirarnos y podemos seguir aprendiendo, ¿no? Y qué difícil la labor de fomentar la lectura, ¿no? Sobre todo en países que tienen esa dificultad o tenemos estas estadísticas no tan halagadoras de cuántos leemos en promedio. ¿Cuál es el trabajo exactamente de un editor, José, para poder fomentar la lectura? Bien. O sea, para fomentar la lectura pues hay que hacer libros, o sea, que atraigan, digamos, al lector, ¿no? Nuestra función, digamos, la función de la editorial nuestra que se creó en el 89, es decir, hace 30 años, es la de rescatar, digamos, las obras de los clásicos, ¿no? Aquellas que hoy día siguen siendo tan válidas o más que en el momento en el que se escribieron, ¿no? Por ejemplo, ahora presentamos aquí El príncipe de Maquiavelo, que es una obra que se escribió hace 500 años y es un tratado de ciencia política, pues, de aquella época, ¿no? Entonces, seguramente sigue siendo ahora tan válido para iluminar la mente de los dirigentes políticos de todo el mundo que está tan convulso, ¿no? Seguramente es el mejor momento para sacar esta edición al mercado, ¿no? La edición esta nuestra, pues, es una traducción, es una nueva traducción, hecha por Mauro Almiño, que es un prestigioso traductor de Madrid y es dramaturgo, es literato, crítico de teatro, crítico de arte, y entonces nos ha hecho una traducción exquisita con muchas notas, notas marginales que nos van a aclarar puntualmente un concepto que estaba olvidado y notas al final del texto, ¿eh? donde nos van a enmarcar el contexto histórico en el que se escribió la obra, ¿no? Entonces, digamos que lo que pretendemos es impedir que las nuevas tecnologías se hagan desaparecer el libro en papel, ¿no? La obra esta, digamos, del príncipe de Maquiavelo es, digamos, esta traducción, pero aporta nuevos elementos que nunca se habían tratado en Maquiavelo, ¿no? Por ejemplo, hay una introducción de, o sea, muy asequible, digamos, hecha por un filósofo y antropólogo de Barcelona, es Iturralde, Javier Iturralde, y luego hay otra valiosísima aportación de un filósofo de la UNAM, Ambrosio Velasco Gómez, que nos hace ver, o sea, que no solamente, digamos, Maquiavelo, Maquiavelo, que hablaba de las repúblicas italianas, y luego los seguidores, digamos, que han ido construyendo y popularizando a Maquiavelo, pues hablan de las, digamos, de esas repúblicas italianas y también de las repúblicas anglosajonas, pero nunca han dicho nada, nunca han dicho nada acerca del republicanismo en España, y sobre todo aquí en Iberoamérica, que ha ido creciendo desde que se escribió este libro, ¿no? ¿Y por qué, por qué, Juan José, específicamente Maquiavelo, el príncipe de Maquiavelo? Entiendo que es una obra literaria, además, que en su tiempo también fue muy utilizada, y que incluso en las universidades a nivel mundial de derecho, en las carreras de derecho, son muy utilizadas. Sí, es la canasta básica. Es canasta básica, como diríamos nosotros. ¿Por qué trabajar nuevamente en una edición propiamente del Maquiavelo, del príncipe de Maquiavelo? Pues porque queremos, o sea, contribuir a dar luz y a iluminar, digamos, exactamente de... La situación es muy convulsa, ¿verdad? Pero no solamente en México ni en España, sino a nivel internacional, ¿no? Entonces pensamos que hace falta mente, o sea, que sepan entender la situación y gobernar en bien de todos, en bien de las clases altas y en bien del pueblo, ¿no? Y es lo que Maquiavelo siempre ha dicho en este repúblico, porque hay una mala interpretación del príncipe y del mensaje de Maquiavelo, y entiendo que el poder por el poder, a costa de lo que sea, y no es así, ¿no? Oigan, yo quisiera saber, ustedes como expertos, ¿cuál es el pretexto número uno que ponemos los mexicanos para no leer? Porque yo he escuchado muchas veces, no, es que los libros y yo no encajamos, cuando hay tantas opciones, pero hay hasta novelas de terror, o sea, el abanico de opciones es inmenso. Sí, porque ahorita Juan José y Beatriz nos vienen a presentar al Maquiavelo, porque, digo, tienen una edición especial. Claro. Hay datos interesantes que a lo mejor no pudieran ser atractivos, en teoría, para cualquier tipo de público lector, pero por eso es la lectura, porque para la lectura hay una cantidad impresionante de obras y títulos que a ti te pueden interesar a mí. Claro. A mí me pueden interesar a otros, y al resto de la gente también, pero para continuar con la pregunta de María Elena, ¿cuáles son el tipo de, exactamente, pretextos o argumentos para no leer? Yo creo que en México, igual que en todo el mundo, siempre decimos que no tenemos tiempo, pero bueno, yo creo que al final el tiempo se distribuye en lo que a uno le da más importancia, y bueno, estamos viendo cómo invertimos mucho tiempo en leer redes sociales, en estar al día de mensajes cortos, pero la lectura también te permite profundizar en algunos temas, o sea, es cierto que quizás El Príncipe se escribió hace 500 años y quede lejano de la lectura de mucha gente, pero sin embargo son obras que han trascendido en el tiempo y que pueden servirnos como de inspiración, de bújula, de reflexión. Hay grandes personas que siempre están poniendo de referencia las grandes obras porque al final son una ayuda, son una forma de orientarles hoy en día, y reflexionar sobre lo que han escrito gente tan importante como José Maquiavel. Así es. Ahora, complementando lo que preguntabas, Mariana, yo creo que también el fomento a la lectura, la lectura, que nos guste todo esto, que se modifiquen nuestros hábitos, sí tiene que ver con la escuela, pero regresamos a lo mismo. A los temas de casa. A los temas de casa. Estamos de acuerdo que también desde ahí tendríamos que involucrarnos mucho a los adultos, con los niños, para que un libro lo vean como un acto bonito, de entretenimiento, de enriquecedor, de imaginación, y no como un aspecto meramente obligatorio. Exactamente. Yo creo que aprendemos de lo que vemos, de nuestras referencias. Entonces es fundamental que un niño crezca en un ambiente en el que se lee, en el que se aprecia los libros. Por eso nosotros también intentamos hacer obras diferentes. Nosotros desde hace 30 años estamos haciendo obras de alta bibliofilia, que se denominan así, donde mimamos mucho la elaboración del libro, donde nos fijamos también en la intervención de un artista, porque los artistas, igual que los dibujantes que ilustran los cuentos, son capaces de abrir nuestra mente y de ofrecernos algo que quizás una simple lectura nos resulte tan atractiva en un primer momento. Ustedes como promotores de la lectura, ¿tendrían como algunas prioridades en los géneros que se leen? O, por ejemplo, pudiéramos decir, no, 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 tales novelas no entran como en el círculo prioritario. O, lo importante es leer, leer lo que queramos, pero leer. Sí, yo pienso que lo importante es leer. Y luego, a medida que se va leyendo, pues ya se hace uno más selectivo, ya se inclina por lo... Y luego, a medida que va pasando, digamos, en la vida, lo importante es de niños, en las escuelas, o sea, que les... provoquen el hábito para la lectura. Y luego, sobre todo, también en casa, pues que le... O sea, que haya, digamos, ese ambiente, ¿no? Pero yo pienso decir que lo importante es leer. Empezarle y luego ya nos vamos sacando igual lecturas más complejas, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes, lo que es una editorial, yo creo que también es importante, finalmente, la editorial, sí son promotores de la lectura, pero finalmente es una industria, ¿no? Y como editorial, pues, para poderse sostener, hay que vender libros. Imagino que de repente se ven en aprietos, ¿no? Sobre todo en países donde la lectura no está tan arraigada. Si vendes libros, si promocionas obras, pero nadie las consuma, ¿qué haces? Oye, y sobre todo con estos aparatitos, que ya están las ediciones digitales, pues menos libros. Es lo que les queríamos preguntar, Beatriz, Juan José, ahora con el avance de la tecnología, incluso plataformas, o también ustedes le entran a las plataformas de poner libros digitales, honestamente, no hay hecho o acto más delicioso que pasar un... Y oler la tinta. ¿Cómo le hacen para este tipo de avances tecnológicos y en la actualidad las dinámicas que se están presentando? Pues aunque parezca mentira, no estamos rendidos con las nuevas tecnologías. Hay que entrarle también. Hay que entrarle. Obviamente, nosotros defendemos la lectura en el papel porque entendemos que provoca otra serie de sensaciones. Nosotros utilizamos un papel hecho exclusivamente para nuestras ediciones, nos lo fabrican de forma especial, con componentes naturales. Utilizamos una maquetación, una impresión de altísima calidad, que no es habitual. Hacemos que la lectura sea placentera para el que se aproximan nuestras obras. Pero, como hemos dicho, también queremos hacer obras de nuestro tiempo que sean atractivas para los lectores de hoy en día. Y por eso, pues estamos viendo la forma de conjugar nuestras obras de arte, nuestras obras de bibliofilia, con la nueva tecnología. Y ahí, pues estamos en un proyecto con la Universidad Pública de Navarra. Nosotros nos ubicamos en Pamplona. Y, bueno, estamos viendo cómo las nuevas tecnologías se pueden incorporar en nuestras obras para crear lo que podemos decir información aumentada. Es decir, nosotros estamos hablando de que tenemos la obra de un artista que está inspirándose en el texto que se incluye en la obra. Y detrás de esa obra del artista hay una creación, hay un proceso también. Entonces, queremos ofrecer ese making of de cómo él empieza a bocetar, de cómo empieza a crear, de cómo se inspira, en qué puntos ha tenido referencia para crear su obra. Y eso, pues el lector hasta ahora no tenía forma de verlo. Entonces, bueno, pues si generamos una aplicación que simplemente con un reconocimiento de imagen puede llegar a ver eso, pues es atractivo. Igual que si puede escuchar algo que tenga que ver con el tema que estamos tratando, ¿no? Una de nuestras últimas ediciones fue Fausto, de Maquia... de Gued. Y, bueno, pues, ¿por qué no escuchar la ópera de Fausto mientras uno está leyendo, mientras está viendo ilustraciones? Pues es todo un concepto sensorial que están haciendo ustedes precisamente para involucrar más, sobre todo, a las actuales generaciones. Y para despertar todo. Y para las nuevas generaciones. Y para las nuevas generaciones. Es un reto, ¿no, Juan José? Pues sí, es un reto y yo pienso que en el próximo libro que salga, es decir, se ha experimentado en el Fausto de Guedes, ¿no? Y en el próximo libro, que va a ser un libro hecho con un tema de aquí, es la Inquisición en México. O sea, como pretexto, la familia Carvajal, que fueron todos a la hoguera. Y, digamos, y nosotros empezamos a trabajar esa obra a partir de un documento, unos manuscritos que fueron robados sobre los años 40 del siglo pasado. Y hace un año o año y medio se han rescatado, estaban en una subasta en Nueva York, se han rescatado, es para hacer una novela, ¿no? Se han rescatado y entonces, como patrimonio de la nación. Y entonces están aquí, los manuscritos están en la Biblioteca Nacional de Antropología. Nos han propuesto hacer un facímil, digamos, de esto, pero vamos a hacer una obra de artista con grabados originales y luego también se va a incluir pues una ópera, hay una ópera creada que no se ha estrenado y entonces pretendemos que se pueda representar aquí en México, en Madrid, en Argentina, ya en Argentina el Teatro Colón ya ha dado el visto bueno para poderlo hacer en el año 20 o 21, no me acuerdo ahora cuándo es. Y, es decir, estamos involucrados en eso para atraer lectores y para impedir que se escapen otros a la nueva tecnología que está muy bien y a veces hay que leer cuando vas en el avión o cuando vas, o sea, tienes que leer y disfrutar. Y ya por último, yo quisiera saber, hablando de estas nuevas generaciones, ¿hacia qué género se está inclinando más la atención de los lectores o para todo hay público, todos van como al mismo nivel o qué género está generando mayor expectativa o mayor consumo por los lectores? Bueno, en el caso nuestro la mujer nos ha comprado ¿Así novelas románticas? No, no, no es novelas, son libros de coleccionistas, libros de en la que el grabado, la obra gráfica original pues es fundamental. O sea, pero tenemos cantidad de mujeres que son son miembras de nuestro club de bibliófilos, ¿eh? Seguramente ¿qué será? La mitad, así grosso modo la mitad, pero estas obras grandes que tienen un valor o sea, muy grande, o sea, digamos, lo han comprado las mujeres profesionales, ¿no? Sí, sí. Muy bien, y qué bueno que le estén entrando ustedes sobre todo como editorial a rescatar y revisión tras revisión, sobre todo actualizar y complementar con los avances tecnológicos como nos dice Beatriz de las obras clásicas. Digo, no estoy peleado con las editoriales que trabajan ahora puros libros de influencers y se van con los youtubers y los twitteres famosos, etcétera. No estoy en contra, qué bueno que se haga. Al contrario, como dicen, hay que leer. Hay que leer, hay que leer, pero qué bueno que ustedes también rescaten lo tradicional y lo que también ha fomentado y ha cambiado el mundo a través de un libro. Impresionante. Juan José, muchísimas gracias. me gustaría simplemente decir que esta obra se ha hecho en coedición con un mexicano, un exquisito, bibliófilo y, o sea, que le encantan este tipo de obras y entonces él ha querido ser coeditor. Se llama, es un hidarguense, la man Carranta, o sea, coleccionista que está conformando una biblioteca muy bonita y, bueno, o sea, quería decir simplemente eso. No sé si Beatriz tenía que... No, pues yo creo que eso, que en estos años que venimos a México, que son los tres últimos años, lo que estamos viendo es que tenemos mucha cultura en común, mucha, pues una visión también que cambiar entre nosotros y, bueno, lo que se trata es de hacer ediciones que nos una todavía más, En este caso, pues surgió el tema del Príncipe de Maquiavelo quizás por el momento, pero, bueno, nuestros proyectos, como decía Juan, pues van en esa línea, En hacer cosas con artistas de aquí, con artistas españoles, con textos que puedan ser de interés en ambas orillas y que, bueno, que al final, pues nos enseñen a ser mejores y, bueno, y nos sigan atrayendo y llamar a la lectura. Gracias, que es lo importante. Beatriz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. José, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias y mucho éxito en su trabajo aquí en nuestro país.